Se complace en presentar el poderoso mensaje de la Palabra de Dios En una transmisión en vivo desde el Auditorium de la Iglesia de Cristo de Venecer San Pedro Sula Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Germán Ponce Abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos Hacemos una palabra de oración, Padre en el nombre de Cristo Hay muchas peticiones, muchos ruegos y los ponemos ahora en tu mano Te pido Dios mío que pongas esa mano tuya de salud sobre cada ruego, sobre cada petición Y junto con toda la iglesia te estoy pidiendo Señor que también pongas Señor como familia Que me pongas Señor un cuidado, que pongas tus ángeles Señor que envíe salud, sanidad Y que todo ataque del enemigo sea reprendido en el nombre de Jesús Declaramos salud, cuando viene la salud se va toda enfermedad Cuando viene la bendición se va toda maldición en el nombre de Cristo Gracias Señor, amén y amén Déjeme poner un relojito aquí para poder ir un poquito en orden Pero quisiera yo hablar un poquitito de este pasaje que me llamó la atención Porque Lot es una familia que nosotros debemos de ponerle cuidado Porque Jesús hablaba de la familia de Lot Dice que así como en los días de Lot, así serán los días cuando el Hijo del Hombre venga Y entonces en este verso dice hermano que Él rescató al justo Lot Abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos Y fíjense que quiero entrar de lleno porque cuando fui a ver esa conducta sensual Lo que la Biblia decía es una palabra griega que se dice Aselgaya, Aselgaya es una palabra griega que dice Aselgaya y fíjense que yo quiero tal vez definirla Primero para que usted la vea, esa palabra Aselgaya es un espíritu que no conoce limitaciones Es un espíritu donde la gente ha perdido la vergüenza, es una predisposición para los placeres Es una situación espíritu que cuando pierde las limitaciones y la vergüenza Va íntimamente ligada con situaciones sexuales, de vicio, hermano, un delicor Eso hace que conmocione la decencia pública, fíjense todo lo que involucra eso Es una insolencia dice un comentarista sin límites Puede llegar a la locura espiritual de tener ídolos en medio del templo Lo que quiero llevarlo es que en la ciudad de Sodoma donde vivía Lot No era una colonia la afectada No era una colonia la que tuviera el problema Porque entonces eso serían como esferas, como atmósferas espirituales Pero note que lo que sucedió es que era toda la ciudad, toda la ciudad y dice las ciudades circunvecinas Es decir que ya no era, le ruego que ponga toda su atención en esto Ya no era solo una esfera espiritual, ya no era una atmósfera espiritual Era un clima espiritual, hermano, donde pareciera que no había gente de Dios Pareciera que no había fuerza, hermano, espiritual Porque cuando Abraham estuvo intercediendo por la ciudad Entonces llegaron a un acuerdo Si hay 10 justos yo no hago nada Y no se encontraron 10 justos en la ciudad Me parece cuando usted se dé cuenta que solo la familia de Lot Y me parece que no toda estaba en eso Y entonces la ciudad de esfera en esfera De atmósfera en atmósfera Ponga cuidado en esto De colonia en colonia se fue perdiendo hermano La oración, la intercesión, la búsqueda Y entonces se provocó un clima hermano de Asel Allá dice Aselgeía pero la pronunciación es Aselgaya Me consiguió una mi biblia que le pongo un botoncito A la palabra hebrea y me da la pronunciación Ahora va a estar mejor verá porque ya voy a presumir Que puedo hablar un poquitito por lo menos como dice ese diccionario Entonces se provocó un clima porque era una atmósfera gigante En toda la ciudad Y era una atmósfera hermano de Aselgaya Que es hermano que pierderon la vergüenza Las limitaciones se fueron detrás de los placeres Conmocionó la decencia pública Habían situaciones sexuales de vicio de licor Hermano era una insolencia sin límites lo que había Y usted recordará que aquel hombre llamado Lot Que voy sobre la familia de Lot que tres cosas le quiero decir Y entonces Lot hermano deja a Abraham Se va y él mira que en su visión Diga conmigo su visión En su visión empresarial con el deseo del dinero De la prosperidad Entonces mal enfocada Él busca y se aleja de Abraham Tal vez este es un dato muy interesante que yo le dé Porque usted sabe que las ciudades Sodoma y Gomorra Fueron destruidas por Dios Y cuando uno le dice la escritura que desde un monte Dicen que Abraham vio como subía el humo de la ciudad Es decir que Abraham desde el monte vio Como vino un juicio sobre aquella ciudad Entonces lo que hizo Dios por la intercesión Diga conmigo intercesión Lo que hizo Dios por la intercesión de Abraham Fue ir a sacar hermano a Lot Yo quiero llevarlo a esto porque Porque también me siento necesitado de esto Porque por la intercesión de un justo como Abraham Dios puso su mano y libró de la destrucción Y de la muerte a Lot y a su familia Fíjese que cosa esta Entonces tenemos que saber que si hay intercesión Hay búsqueda, hay oración hermano Dios va a salvar familias Ahora ahí va a ver como Como hay que hacer nosotros algo que es importante Entonces Dios hermano dio instrucciones Y fíjese que ahora quiero que venga a este pasaje Porque está en el libro de Génesis En el capítulo 19 La historia de 2 Pedro 2 7 Está la historia del clima Así le quiero poner este tema El clima de Aselgaya Es que había una atmósfera que absorbía todo No se podía salir de ahí Tanto era la atmósfera Véngase conmigo a Génesis 19 Hermano que nadie Mire que Dios mandó a unos ángeles A sacar a Lot, a sacar a la señora A sacar a sus hijos Porque la atmósfera los había absorbido Empezó por, hermano por calles Por avenidas, siguió por colonias Eran esferas, eran atmósferas Pero Sodoma y Gomorra terminaron Con el clima espiritual de Aselgaya Y entonces fíjese que El Señor viene y da instrucciones En el verso 17 Oiga las instrucciones Y después de haberlo sacado fuera Le dijeron a Lot Escapa por tu vida No mires atrás Ni te detengas en toda esta llanura Escapa a la montaña Una vez más Lo tiene en el verso 17 Mire las instrucciones Escapa por tu vida No mires atrás Ni te detengas en toda esta llanura Escapa a la montaña Entonces la manera de escapar De un clima de destrucción Porque no solo le digo De un clima depravado Mire ahorita Si usted pudiera tener acceso A mi celular Me escribe una jovencita Que tiene serios problemas Y me dice pastor Acabo de ver A dos jovencitas De mi colonia Besándose Aquí en la colonia Besándose Dos jovencitas Las dos mujercitas Besándose Y a ellas van Allá para la iglesia Dice Entonces yo le pregunté Si las conoces Dame el nombre Por si vienen aquí No me dijo Son de mi colonia Lo que me llama la atención Es que Aselgaya El clima Es un clima donde Donde se perdió la vergüenza Donde el mundo Empieza a dar decretos Empieza a dar permisiones Y entonces Como no había Una intercesión Hermano Aquello que era Una esfera Una atmósfera Se hizo una Un clima De Aselgaya Un clima Hermano Donde Donde no había límites No había frenos Había depravación Y eso iba a traer Al final Una destrucción De toda la ciudad Ahora Cuando yo veo esto Había que salir De ese clima Pero De Aselgaya Pero note a mí Que las instrucciones Son importantes Fíjese que Nunca se me olvida Tal vez ya una vez Se lo dije Estábamos estudiando Ya unos Creo que el cuarto año Ya de De mercadotecnia Estábamos en Mire como me marcó Eso a mí Pero me marcó Increíblemente En un examen Teníamos una clase Muy fuerte Muy dura Que cuando yo la vi Vi el título Dije esta clase Va a ser fácil Fue una de las más Difíciles para mí Porque era una Una maestra Estadounidense Que radicaba Allá en mi extierra Pero 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 hermano Tremenda Una mujer Que marcó La mi vida La de casi Todos nosotros Por lo menos De mi aula Porque nos hizo Porque nos hizo Un examen Y entonces Hermanas Las clases Uno estudiaba Y entonces Decía por favor Lea cuidadosamente Cada una De las preguntas De la primera A la segunda Y la tercera Serie Y luego Y luego Entonces Comience A A contestar Creo que Algo más o menos Era así Dice Lea primeramente Todas las consultas Y después Proceda Así decía Y después Proceda Entonces Leímos hermano Fíjese Que eso era El encabezado Entonces empecé Y dije yo Que se yo hermano Cuánto es Dos más dos Cuatro Que fácil Cuánto es Y empezamos Todos Y nos mirábamos Y todos Calidad Que fácil Lo puso Yo dije yo Creo que se me pasó Estudié tanto Que viene tan fácil Y cuando hermano Llevamos todo Por la segunda hoja Y todos Viéndonos Y que lindo Usted sabe Que uno estudia Con sus amigos Y cuando ya Empecé a ver A otros hermanos Que se me habían adelantado Todos estaban Con la mano En la frente Así Y yo Y me hicieron así Y yo seguí Dije yo Esto no saben Yo si Y seguí Y decía La última consulta Como usted Ha hecho caso De leer Todas las instrucciones No responda Ninguna pregunta Las instrucciones Fueron solo Que la leyera Así que deposite El examen Rápidamente O cualquier Borrón Es para que usted Saque cero ¿Cuántos sacamos En el examen? Cero Todos sacamos cero Todos Todos Mire yo solo miraba Que las manos En la frente Todos Porque no Supimos Seguir Instrucciones Dígale Que está La par Suya Hay instrucciones Divinas Hermanos Si no le hacemos Caso Nos va a Doble La cabeza Fíjese Que Que examen Mire Ya ni le digo Hace cuántos Años fue Pero todavía Hermano Me recuerdo Todavía Como se me Grabó eso De seguir Instrucciones Ahora Ya que usted Compartió conmigo Eso Mire las instrucciones Dice Escapa Por tu vida No mires Atrás Ni te detengas En toda esta Llanura Escapa La montaña Y entonces Me llamó La atención Que para Escapar A la montaña Había que Poner La mirada Arriba Y entonces Yo le decía Señor ¿Por qué La montaña? ¿Por qué La montaña? Y me recordé Que cuando Sodoma y Gomorra Fueron destruidas Dice que Abraham la vio Porque estaba En la zona Montañosa Quiere decir ¿Sabe qué? Que le estaban Diciendo ¿Sabes qué Lot? Regresa A donde Estaba Abraham Recuerda Abraham Porque Abraham Era como un Padre espiritual Para él Y él lo dejó Dejó la cobertura De Abraham Y se fue Hermano Y entonces Él se desvió Lo que le estaba Diciendo es Vuelve Vuelve con Abraham Vuelve con tu Cobertura Entonces Porque Abraham Hermano Estaba Estaba en la montaña Y entonces ¿Sabe qué? Lo que yo entiendo Ahí es Hermano Cuando las cosas Ya no están saliendo Cuando hay algo Que nos quiere destruir Dios dice ¿Sabes qué? Pon tu mirada Arriba Diga conmigo Tu mirada Arriba Y entonces Fíjense que Aquí empecé a notar Yo que para salir De este clima Porque este clima De Aselgalla Lo que iba a hacer Es como una Hermano Como una Una escoba Que iba a barrer Con todo Iba a barrer Con todo Pero lo que decía Era sube al monte Sube al monte Moisés subió al monte Y Dios le escribió Sus instrucciones Elías subió al monte Hermano Y bajó fuego del cielo Y definió al pueblo Jesús subía al monte Ahí iba Hermano Él a orar Iba a enseñar Y bajaba Ya todo Bajaba lleno Ajeo decía ¿Saben por qué Las bolsas De muchos Son como bolsa Rota Cuando viene el salario ¿Sabe por qué Están así? Porque no han subido Al monte Si estuvieran subido Al monte Hubieran traído Madera para redificar La bolsa No tendría No tendría hoyo Pero ahora Su salario Se va en bolsa Rota Entonces era Era subir al monte Y entonces fíjense Que estaba leyendo Yo El libro de Colosenses Capítulo 3 Dice en el verso 1 Si pues fuisteis Resucitados Juntamente con Cristo Buscad aquellas Cosas que son De arriba Diga conmigo Son de arriba Donde Cristo Está sentado A la diestra De Dios Pensad en las Cosas de arriba No en las De la tierra Entonces Déjenme entrar Con esto Porque eso es El hermano La base El cimiento Las instrucciones De Dios Es ver para arriba Hermano Tenemos problemas Para donde hay que ver Para arriba De donde vendrá Mi socorro Mi socorro No viene del hermano Germán Mi socorro No viene de los ancianos Mi socorro No viene de la iglesia Mi socorro Viene del Dios Que está allá arriba Del Dios Que está hermano Está allá sentado ahí Hermano Viendo a donde Va a ver usted Porque si vemos aquí Nos vamos a destruir Hermano No Mire por eso le dijeron Sabes que Tu mirada arriba Ve para la montaña Ve para el monte alto Quien subirá Al monte alto Todo lo que yo Quiero trasladarle Mire esta es visión De un resucitado Dice si habéis muerto Con Cristo Entonces en el bautismo Luego somos resucitados En él Y como ya Pasamos a nueva vida ¿Cuántos somos hijos De Dios ahora? El que está en Cristo Nueva criatura Esa Entonces nuestra Nuestra mirada En los problemas De la vida diaria Hermano Para arriba Para arriba Diga Diga no me molesto Pastor ¿Por qué se tardan Tanto las soluciones? Porque perdemos El tiempo En tramitaciones A nivel tierra Perdemos Tiempo De ir a trabajar Porque estamos Viendo a que hora Aquel que está Conectado En aquel Hermano Hay que La mirada es arriba El clamor es arriba Dice sabes que Te metiste En esta atmósfera Que te tiene destruido Te metiste En esta En esta atmósfera De destrucción Te metiste En esta En esta atmósfera Acelgalla De corrupción No puede salir Hay una atmósfera De enfermedad Que te quiere dañar Tu mirada Es hacia arriba Sabe que es Sube a la montaña Si queremos Buscar soluciones A este nivel Oh hermano Seguramente No vamos a lograr mucho Por eso es que A veces todo nos falla Porque cuando ya Ya nos fallaron todos Entonces Señor que hago Ahí teníamos Que haber comenzado Yo le he dicho yo De que a veces Hermano Perdemos mucho Mucho tiempo Por tramitaciones A nivel terreno Entonces Fíjese que Para salir De una atmósfera Que te quiere destruir De una atmósfera Que nos quiere hacer daño Nuestra mirada Tiene que ir Para arriba Por eso Hay que seguir Las instrucciones Entonces Quiero llevarlo a esto Eso Porque en el verso 17 Que yo le leía Hay una instrucción Dice escapa Por tu vida Y no Mires Atrás Recuerde que Aselgaya Es una Una atmósfera Hermano Donde se ha perdido La vergüenza Donde ya no hay Limitaciones Todos Placeres Hermano Hay una Hay una situación Extrema Donde Donde hemos Perdido Todo Y algo nos absorbe Y es más fuerte Que nosotros Pero Fíjese que Que interesante Es esto para mí Porque la instrucción Es La número uno Es la mirada Para arriba Pero recuérdese Que le dicen Que no mire Para atrás Cuando hermano Las familias Queremos Queremos Como personas Como familias Queremos Hermano Ver para Para atrás Sabe que es Es ver el pasado Y entonces Nuestra mirada Para atrás Nos va a traer Tristezas Melancolías Hermano Recuerdo De cosas Que nos Amarraron Nuestra alma Y es que Fíjese que El que mucho Mira para atrás Cuando sienta Ya va en esa dirección Hermano Va tanto así Tanto así Que cuando siente Mejor se da la vuelta Por ejemplo Cuando usted no era cristiano Diga cuando no era cristiano Usted iba en el mall Y de repente Pasaba una reinada A la par suya Y entonces La miraba La miraba Y mire Ya va Ya regresó Se fue para atrás Cuando Cuando yo veo Que la instrucción Es no volver atrás Fíjese que Quiero que bajen Sus ojitos Al verso 26 Porque El que mucho Mira para atrás Cuando sienta Hermano Estará Estará caminando En esa dirección En el verso 26 Le voy a leer Esta versión Que la La reina Valera 1909 Es una versión antigua Me gustó mucho Porque dice Que entonces La mujer de Lot Fíjese Está hablando De la familia de Lot Entonces La mujer de Lot ¿Para dónde vio? Miró atrás Y esta versión Me gusta Porque dice A espaldas De él Y se volvió Estatua de sal Fíjese que Hermano La orden era Para salir Del clima De Aselgaya Para salir De esa situación Es No mires atrás Y lo primero Que hace la doña Es ver para atrás Y es que No todas las versiones Son iguales Pero es que esta Disculpe mi hermana Usted sabe Que es una noche Familia Pero esta versión Dice que Miró atrás A espaldas De él Se imagina Cómo iban saliendo Ahí va Lot Mi amor Vámonos Ya nos dijeron Vámonos Y cuando él Iba Hermano Ya saliendo Ella Dijo Que él va viendo Para allá Y vio Para atrás Hermano Fíjese que Cuando yo Miraba esto De ver Para atrás Si uno mira Por ejemplo Para el pasado Que mira uno Para atrás Uno mira Donde estuvo Verá Allá estuve Que calidad Era aquello Ay los tiempos De antes Sabe que dice La Biblia Si mi memoria No está mal En Ecclesiastes Siete días Dice Hermano Que no es de sabio Decir los tiempos De antes Eran mejores Y tal vez Ahorita como usted Lo tiene Usted no puede decir El tiempo de antes Era mejor Pero eso es decir Que no vamos a hacer Como Como la Hermano Como la carrera Del justo La carrera Del justo Es que va Hermano Como la luz De la aurora Que va como En aumento Va para adelante Hasta que el día Es perfecto Pero si uno mira Para atrás Sabe que Uno mira Donde estuvo Pero se pierde De ver Donde Dios Lo quiere poner Ya no mires Atrás La instrumento Hermano Yo mire Este examen Como es este examen De sacar 100 O de sacar 0 Así Así como fregaron A su pastor Porque ella nos dijo Bueno hermano Así no estuvo Un buen rato Hermano Yo como usted Siempre hay Aquelas alumnas Tan aplicadas Ya Hermano Ya grandes De que se yo 23, 22 años Y le lloraba Y le lloraba a ella A la catedrática No Hágamelo otra vez Mire que no sé Que total Al final nos perdonó A todos Y volvimos a hacer El examen Ya Que cree que leíamos Mejor ahora Las instrucciones Hermano Ya empezaste Todavía no Voy a leer las instrucciones Ya llevas 5 minutos No importa Voy a leer las instrucciones Porque aquí es 100 o 0 Fíjese que Ver para atrás Hermano Ver el pasado Mire solo nos va a recordar Cosas que son Que no Mire Si el pasado Lo pudiera cambiar Pero el pasado Así se quedó Dígale que está La par suya El pasado Así se quedó Y entonces Sabe que pasa No podemos Seguir adelante Porque estamos Amarrados A un pasado Ya cierra El capítulo Y si eres casado Cierra el libro Y abre uno Con tu esposa No va a estar viendo Todavía aquel libro Con la otra chava Fíjese que Que interesante Es esto hermano Porque Porque el que mira Para atrás Dice Y si se volviera Atrás Que dice el Señor No se agradará Mi alma Que deseo Es de volver Atrás Que de ver Cómo uno trata De cambiar las cosas Ya no se puede Hermano Es que hace dos años Yo fallé Ya confíese Aparte Dios lo tira Al fondo de la mar Y él ya no se acuerda Pero ahí está usted Viendo para atrás Y entonces Fíjese que Cuando uno está Viendo para atrás Hermano Esas cosas Como yo le digo Ya no se pueden cambiar Dejemos de De tratar de cambiarla Porque eso Ya estuvo Hermano Ya Ya pasó Ya no se puede Hermano Hacer nada Y entonces Yo estaba viendo Esto porque Tenemos que dejar Atrás A ver Yo no sé Que ha dejado Usted atrás Pero de pronto Hermano Hay Hay Relaciones Prohibidas Negocios Ilícitos Hermano Fracasos Y a veces Las cosas Que más dañan Por eso Para el 5 De octubre Verdad Que hay heridas En el corazón Del pasado Ya no las puede Solucionar Eso ya Así se quedó Es que ya No le dije nada Por eso hermano Sabe que Por eso Tiene el presente Por eso Tenemos que vivir Hermano Cada día Como que fuera El último Por eso Los que predicamos Hay que predicar Como que fuera La última vez Si cantamos Como que fuera La última vez Si dirigimos Como que fuera La última vez Si vamos a vivir Con la familia Como que fuera La última vez Para vivir Con pasión Hermanos Si por ejemplo De pronto Que se yo Hay algo Que Que se acerca Hay algo hermano Que usted debe De hacer ahora Y entonces Por ejemplo Ahorita usted Tiene a su hija De 15 16 17 años Usted tiene que Aprovechar esta edad Porque que se hace Es que cuando Tenías 10 Es que cuando Tenías 7 Yo te vestía De Blancanieves Ahora andas Con dos enanos Entonces Yo creo que Que tenemos Que saborearnos A esto hermano El presente Mire Le voy a decir algo El pasado No lo podemos cambiar Ya no hay manera De regresarnos Y el futuro No sé Porque si el Señor Viene mañana Entonces ¿Qué? ¿Cuál es el tesoro Más grande que tenemos? El presente Y ahora que dice Dios Estás aquí Hay que salir De esa De esa atmósfera ¿Qué hay que hacer? Ver para arriba Allá arriba Está nuestra necesidad Hermano En Dios De poder atraparla Y de poder traerla Aquí Y poder quedar Satisfechos Mire Cuando Cuando yo veo esto Le voy a contar algo Si alguien se tiene que ir Hermano Yo entiendo Puede salir Ahora sí ¿Va? Padre Gracias por la lluvia Señor Aleluya Gloria a Dios Aleluya Yo dijera Si alguien se quiere Salir ahorita Una orden A los A los servidores Ni sombría Le pongan Hermano Que se va bien mojado Bueno ¿En qué estábamos Después de esta Brutal interrupción De la lluvia? Que Que La instrucción divina Es No ver Hermano Para atrás Mire Íbamos Íbamos Con la pastora Íbamos Con mi amada Y en el camino Donde nos tocaba Pasar Hermanos Se empezaron A atravesar Unas vacas Y entonces Cuando usted venga Traes arriba Ahí están Todas nuestras Soluciones Ahí va a estar Toda nuestra Satisfacción Ahí está Arriba Entonces Fíjese Al ver esto Yo creo Que uno Tiene que saber Hermano Cosas Que son Muy importantes Porque Si a usted Le preguntarían ¿Cuál es el día Más feliz De su vida? A ver A ver Si el mensaje Llegó Pregunta Que está En la par Suya ¿Cuál ha sido El día Más feliz De su vida Hermano? Usted Si Está en clase Usted Verá Porque si Alguien le dice Ay hermano El día Que lo conocí El día Que recibí A Cristo No estará mal Pero Todavía adelante Hay cosas mejores Por eso Hermano ¿Cuál ha sido Su día Más feliz? Todavía no lo he vivido Nunca ha sido Si he tenido Pero los que Dios Me va a dar Ah Esos están adelante Tengo que ir Para adelante Voy a salir De esta De este clima De acelgalla Y sé que al salir Voy a seguir adelante Y lo voy a Lo voy a obtener Entonces Yo recuerdo Que hace unos años Yo le enseñaba Porque una vez Me preguntaron Hermano Germán ¿Cuál ha sido Su mejor mensaje? Y me detuve Entonces dije yo Si digo aquel mensaje Para decir Dios Ah ese es Ok Hasta ahí te quedaste Pues Entonces yo Digo bueno Hermano Germán ¿Cuál ha sido Su mejor mensaje? Todavía no lo ha predicado Hermano ¿Cuál ha sido El día de mayor Gloria aquí en la iglesia? Mire ha habido buenos Pero el que esperamos Todavía no lo hemos tenido Sé que cada día Vienen cosas mejores Sé que seguimos adelante Cosas mejores en Dios Sé que la familia Va a obtener Cosas mejores en Dios Hermano En este camino Fíjese que Esta Este clima de acelgalla Puede destruir vidas Hermano Se pierde la vergüenza Mi hijo Anda a decirle a tu mamá Que por favor Me diga ¿Dónde está la corbata? Mamá dice Mi papá Decirle a tu papá Que tal Hermano Ya ni se hablan Entre ellos Mire A acelgalla Significa perder la vergüenza Diga Diga Aquí no hay ninguno Hay hogares Por eso como hablo con libertad Porque aquí no hay ninguno Donde ya perdieron la vergüenza Porque ella duerme en una cama Y él en otra Ya es público Ya no Aquí ya no hay nada Aquí hay navidades Pero no nochebuenas Ya Hermano Ya es público Y como los hijos Están chiquitos Pero cuando los hijos Vayan a crecer Van a decir Papá ¿Por qué tú duermes con nosotros Y mi mamá duerme aquí sola? Para cuidarte mejor Papá Papá Ya no soy un niño Tú sabes de qué te hablo Y todavía el papá Le va a decir ¿De qué me hablas? Y cuando se lo diga al niño Como Condorito Va a dejar los caites Y se va para atrás Hermano Entonces ¿Sabe qué? Hermano Aquí no es De oraciones Hermano A nivel Horizontal Las instrucciones son Sabes ¿Quieres salir De este clima espiritual Que te quiere destruir? Tu mirada es para arriba No mires atrás No mires atrás No digas que el tiempo De antes fue mejor Pastores que viera Lo que yo tenía antes Vas a tener cosas mejores Pastor viera el carro Que tenía antes Vas a tener un mejor carro Pastores que yo era muy feliz Tenía la mesa llena Más mesas vas a tener llenas Siga instrucciones Siga instrucciones Pero mire la mujer Del otro Hermano Vio para atrás Y entonces Fíjese que En el verso 26 Que yo le decía Dice que En la versión 1909 Dice que No solo vio para atrás Sino que A espaldas De él Y entonces Se volvió Una estatua de sal Y Jesús ¿Sabe qué dice? Cuando está Creo que en Lucas 17 En algún versículo Dice Dice Jesús Acordaos De la mujer del otro Entonces Lo que hoy A nivel de familia Quiere Dios decirnos es Hermano Ya no miremos atrás Hermana Ya no mire para atrás Barón Ya no mires atrás Recordate que Antes de ser cristianos Me fallaste Me fallaste allá En el 1982 Cuando la selección Fue allá a España En el 82 Hermano ya Eso Eso está Déjelo allá atrás ¿Te recordás Que no me prestaste El carro El día del cumpleaños? Hermano Eso ya Si fue un error Si pero Pero ya déjalo atrás Dígalo usted Mi amor No te presté el carro Ahora ya tenías Carro propio Entonces ahora ¿Cuál es el libro? ¿Te recordás Que no me quisiste Pagar eso? Si pero ahora Te he pagado Otras cosas ¿Te recordás Que antes no me besabas? Te puedo besar Ahorita hombre Pero ya no mire Para atrás Dígale que está La par suya No mire para atrás Porque hay que Seguir instrucciones Pastor fíjese Que en el culto pasado Yo pedí para Santa Sena y no me dieron Y por eso Y por eso Pastor me siento ahí Pero pero muy mal Ya déjelo atrás ¿Y qué hago Pastor? En la próxima hermano En la próxima se viene Yo mismo se la puedo dar Le doy doble pan Doble vino no Porque le puede gustar Entonces mejor Hacerlo un poquito Pero pero Ya no miremos atrás Hermano Pasó la semana pasada Fíjese que me resbalé Ya se levantó Entonces siga para adelante Pero pastor Se me nota lo raspado Por un tiempo Pero siga adelante Es que No mires atrás Queremos salir De esa atmósfera De corrupción De destrucción Ya hermano Ya su muchacho Se está graduando Ya no le diga Sabes que Si no hubieras perdido Sexto primaria Te hubiera graduado El año pasado Usted dígale papá El tiempo hubiera No existe Es que si hijo Si hubieras Si no hubieras Perdido el año Estarías del año pasado Ya estarías graduado Ay papá Si mi abuelita Si mi abuelita tuviera Tuviera ruedas Sería bicicleta También Dígale usted Entonces Ya olvidemos Hermano El pasado Ya no Ya no lo traigamos Eso es lo que Dios Quiere es Ya no mires atrás Los fracasos Hermanos Sentimentales Las situaciones De la vida Ya no miremos Para atrás Ahora Cuando yo veo aquí Que es a espaldas De él Fíjese que Aquí está La mirada Otra vez La visión Y esto me recuerda Que no hay que hacer Cosas A espaldas De nuestra autoridad Porque bueno Estamos en familia No hay que hacer Cosas Mujeres Perdóneme que Ahí está en la Biblia Dice que la esposa De Lot Mire por eso Ni el nombre Le pusieron a la esposa De Lot Porque imagínense Que si hubiera llamado Ninoska Hubiera dicho Ah Ninoska Había espaldas Si se hubiera llamado Bueno tal vez Se llamaba Carlota La Lota A ver la esposa De Lot Ella vio para atrás Pero la Biblia Que es sabia Que no saca El nombre de ella Verdad Porque es Es un oficio Que no debe de existir Hermano En lo familiar Fíjese que Al ver este pasaje Entonces Hay un pasaje En Génesis 24 28 Solo se lo voy a leer Dice que Hablando de una joven La joven Rebeca Corrió Y contó Estas cosas A los de la casa De su madre Es que Rebeca Era una jovencita Soltera Y fíjese Que llegó Hermano Ahí Isaac Pues De alguna manera Llegaron De parte De Isaac A tratar De hablar Con ella Y note Que solo Esa jovencita Jóven Dígan Amén Los jóvenes Solo Le dijeron Que Que la estaban Pretendiendo Y ella No caminó Corrió Y le fue A decir Mira Ahí a su casa Mamá Fíjate Que Vienen A buscarme Me están Pretendiendo No hay Que hacer Nada A espaldas Mira Mira hermano Son Instrucciones Divinas No hay Que hacer Cosas A las Espaldas Y que Cosa Aquí Verá Que a la Que ponen Es a la Mujer Mujeres De Dios Dígan A mí Mujeres No gasten A las Espaldas De su Marido No sean Ingratas No hagan Cosas A espaldas De su Marido Ah Claro Hermano Y por qué No le dice A ellos También Varones No hagamos Cosas A espaldas Hermano Sobre todo Esto es Para los Casados Los Solteros Pues Que se lo Den a sus Padres Verá Que le Digan A su Papá Pero no Puede Haber Un Soltero Mira Diciéndole A otra Soltera Me Tenés Que Donde Estás Y por qué Salir Dígale No Si tú No tenés Derecho Todavía Sobre Mí Pero Cuando Ya se Está Casado Entonces Yo creo Que no Puede Hacer Cosas A espaldas Porque Pueden Ser Cosas Buenas Pero Van A parecer Malas Imagínense Hermana Que Aquel Amigo De su Esposo La Llama Por la Mañana Que Tiene Una Tremenda Emergencia Y Usted Se Va A la Casa De Él Le Ayuda Y Convulsionó Y Ella Como Era Doctora Llegó Pero Lo Hizo A Espalda De Su Esposo Y Entonces Entró Se Estuvo Una Hora En La Casa De Ella Y Después Salió Y Lo Vieron Entonces Vieron Que La Hermana La Lota Llegó Estuvo Una Hora En A Saber Que Pasó Que Pasó Ahí Yo No Sé Pero Hasta Despeinada Se Leó La Doña Me Parece Que La Vi Que Entró Con Los Labios Pintados Ya Ya No Los Tenía Pintados De Regreso Que Detalles Llevaba Medias Y Cuando Salió Ya No Las Tenía Puestas Y Que Si Que Si Se Había Cortado Y Se Estaba Desangrando Se Quitó Una Media Pero Como Le Va A Creer Después Del Marido Eso Casado Digamos A menos Casados No Hay Que Poquitos A Ver Casados Allá Arriba Casados Algunos Colados También Pero Casados Sabe Que No Hagamos Cosas A Espaldas Fijate Que Voy A Salir Ahorita Voy A Ir Al Supermercado Con Tal Y Tal Fijate Que Voy A Ver A Mi Mamá Fijate Que Te Llamó Aquel Tu Amigo Y Dice Que ¿Qué Hacemos? Y Mejor Todo Hermano Imagínense Que Usted Va Por La Calle Y Vamos Hermano Una Tremenda Tormenta Y Hay Un Niño Con Una Mujer Que La Corriente Se La Está Llevando Y Solo Usted Está Entonces Usted La Meten Ahí La Ayuda Entonces Sabe Que Tiene Que Hacer Llamar A Su Mujer Si No Sabe Que Usted Sabe Que El Diablo Con Esa Lengua Terrible Hermano Vimos A Su Esposo Lo Agarró Una Tormenta Y Andaba Con Una Señora Y Parece Que Hasta Un Hijo Tiene Con Ella Pero Sabe Por Qué Es Porque No Aviso Porque Aquí Como Estamos Viendo En Familia Por Eso Le Digo Hermano Seguir Instrucciones Diga Conmigo Seguir Instrucciones Ahora Déjeme Aprovechar Un Poquito Aquí Como De Pastor Aquí Se Acordado De La Mujer De Lot Que Vio Para Atrás Y Hacía Cosas A Espaldas De Su Autoridad Hoy Es Un Día Familiar Pero Quiero Aprovechar Todo Por El Mimo Precio Cuando Usted Haga Algo Y Está Bajo Su Gestión Espiritual Diga Lo Que Va A Hacer Por Ahí Anda No Se Quien Diciendo Yo Soy Profeta De La Iglesia Venecer No Aquí Aquí No Puede Porque Rápido Se Le Señala Pero Anda Por Otras Iglesias Hermano Y Me Reservo El Nombre Diciendo Me Crie La Pastora Ninosca Fue La Que Me Instruyó El Solo Falta Que Diga Y Se Abrió El Mar Allá En Tela Con La Vara Entonces Lo Que Se Hace Espaldas Es Que Lleva Algo Que No Está Bien Entonces Sabe Que Porque Como Estamos Hablando De Conyugas También Pero Quiero Hablar También A Nivel Hermano De 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 Los Hijos Jóvenes Saben Que Cuando Ustedes Jovencitas Reciban Un Que Se Yo Un Flirteo O Algo En El Celular Díganlo Mujercitas Las Que Mejor Pueden Atenderlo A Ustedes Porque Porque Son Todavía Jovencitas Pero Pero Como La Mujer No Desarrolla No Que Desenrolla Tal Vez En La Calle Ya Tal Hermano Tiene 16 Y La Miran Como De 23 Entonces Hay Que Hay Que decir Mamá Fíjese Que Fíjese Que Me Estaba Molestando Fíjese Que Déjeme Que Tome Un Un Trago Para Decirle Esto De Té Pues De Té Fíjese Que Por Ejemplo Si En La Escuela El Mismo Maestro Le Está Diciendo Cosas A La Jovencita Jovencita Usted Tiene Que Ir Con Su Papá Y Decirle Aunque El Maestro Le Diga Si Usted Le Dice Yo Lo Voy A Negar Y Yo Le Voy A Dígaselo A Mamá Porque Las Instrucciones Son No Digas Nada Hermano A Espaldas Mire Mire Que Cosa Esta Miren Los Problemas Por Visión Que Se Metió Porque Al Final La Hermano La No La Atmósfera El Clima De Aselgaya Destruyó La Familia De Lot Porque Porque No Siguió Instrucciones Los Le Dijeron Mira Para Arriba De Donde Vendrá Mi Socorro Mi Socorro Viene De Lo Alto Pero Pero La Mujer De Lot No Vio Para Arriba Vio Para Atrás Cuando Cuando El Cristiano Se Detiene Sabe Cuando Nos Detenemos Hermano Cuando Miramos Nosotros Para Atrás El Pasado No Se Puede Cambiar El Pasado Solo Trae Hermano Tristeza Melancolía O Sabe Que No Detiene Nuestro Avance Fíjese Que Escuelas Que A Los Estudiantes Le Dan Un Bono De Que Se Yo De Cinco Puntos Y Una Vio Un Examen Por De 105 Puntos Acá Que Donde Quiero Llevarlo Que No Hay Hermano Un Límite Para Nosotros En Dios La Calificación Usted Sabe Que Es 100 Y Cuando Yo Vi Esa Calificación 105 Hasta La Revisé A ver Si No Había Algún Borrón O Que Había Usted Sabe Que Son Bandidos A Vezes Verdad Y Entonces Cómo Sacar 105 Saqué 100 Y Había Un Bono Que Dieron Y Lo Aproveché A veces El Ver Estar Viendo El Pasado Nos Detiene O Sabe Que Nos Hace Vivir Hermanos Cosas Que No Son Reales Porque Vivimos Exactamente De Eso Del Pasado Yo Predicaba Yo Enseñaba Yo Profetizaba Todo Termina En Abba 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 Todo Era Tiempo Pasado Cuando Sueltes Eso Vas A Poder Hermano Mira Enfrentar Tu Futuro Porque A veces No Avanzamos En La Familia Porque Miramos Atrás Porque Hacemos Cosas A Las Espaldas Por Eso Sé Que Este Aparte El Mensaje A Los Jóvenes No Les Va A Gustar Pero Si Los Muchachos No Son Mayores De Ya ve Ocho Aménes Hay Que Será Que Por Aquí No Hay Ningún Amén Verá Que Como Que Ahora Ellos Ellos No Quieren Pero Ustedes Padres De Familia Nosotros Padres De Familia Agarren El Celular Porque Usted Puede Estar Ya Bien Dormido Dos De La Mañana Y De Repente Hermano Llega Un Silvidito Verá Un Mensaje Estás Despierta A la Muchachita ¿Verdad? Si ¿Cómo Estás? Bien ¿Estás Despierta Allá? Si ¿Platicamos? Claro Es que Te quiero Contar Unas Cosas Bien ¿Tienes Calor? Si ¿Y tú? También ¿Usaste Pijama? Yo No ¿Y tú? Eh Ahí Ya se Empezó A fregar La Cosa Hermano O Si Mire Y le Estoy Poniendo Sencillas ¿Tus Papás Están Dormidos? Si ¿Por qué No Te Salís ¿Cómo? Hagamos Locuras ¿Por qué? Aquí estoy En la esquina De tu casa Deco Mira que silencio En la iglesia Quítenle el celular Ya vamos a acostarnos Son menores de edad A ver el celular Papito ¿Para qué? Te lo voy a cargar Yo Se lo echa aquí Y se lo lleva Cargado Y se lo lleva Al cuarto Porque Porque la Está Protegiendo Pastor Solo Para Ellos No Para Ustedes También Pastor Ya tengo Tres pelos En el pecho No importa Diría yo Claro Cada uno Hace con Sus hijos Como quiera Pero Recuérdese Que Mire esto Que En la familia De Lot Dice Que En el Verso 31 Usted Sabe Vino La Catástrofe Lot Logró Salir Con Poner La Mirada Arriba La Esposa De Lot La Puso Atrás Pero En el Verso 31 Del Capítulo 19 De Génesis Dice Mire Las Hijas De Lot Entonces La Mayor Dijo A La Menor Nuestro Padre Es Viejo Y No Hay Ningún Hombre En El País Que Se Llegue A Nosotros Según La Costumbre De Toda La Tierra Estas Niñas Se Afligieron Estas Señoritas Se Afligieron Oiga Y Ellos No Vieron Para Atrás Fíjense Que Miren Que Interesante Ni Siquiera Dijeron Mi Mamá No No Se Olvidaron Oyeron El Mensaje Dijeron Yo No Voy A ver Para Atrás Ya Se Acabó La Casa Se Acabó Todo Son Dómigo Morra Están Destruidos Entonces Está Sonando Entonces Lo Que Ellos Dijeron Sabe Que Se Preocuparon Por Que Por Su Presente Verá Mire Que Futuristas Que Lindo Pastor Que Bien No No Que Bien No Sabe Por Qué Porque Vieron El Futuro Pero De Acuerdo A Las Costumbres Hermano De Toda La Tierra Recuerda Que Insisto El Clima De Aselgaya Es Un Clima Donde Se Pierde La Vergüenza Donde No Hay Decencia Pública No Hay Limitaciones Todo So Las Placeres Entonces Me Llamó La Atención Que Vieron El Futuro Diga Conmigo Ver El Futuro Pero No Lo Están Viendo De Acuerdo El Señor Lo Que De Acuerdo A Las Costumbres De Toda La Tierra Entonces Sabe Que Ven El Futuro Desde El Punto De Vista Humano Desde El Punto De Vista Hermano Del Alma Desde El Punto De Vista De Las Costumbres Que Se Familia Como La Veloc Era Solo Hermanos Seguir Las Instrucciones A Ver Que Nos Dijo El Señor Que Vamos A La Montaña Volvamos Con Abraham Nunca Habíamos Tenido Que Salir De Ahí Volvamos A La Casa Sabe Que Hermano Es Que Usted Se Salió O Yo Me Salí Del Camino Donde Íbamos Hay Momentos Donde Uno Va Y Tiene Varios Caminos Y Dice Bueno Voy A La Derecha Y Era Para La Izquierda Hermano Y Cuando Usted Siente Dice No Hombre Este No Es Usted Puede Orar Ayunar Y Hacer Muchas Cosas Lo Que Tiene Que Hacer Es Dar La Vuelta Y Regresar Al Camino Donde Se Desvió Pregúntale Que Está La Par Suya Donde Fue Que Te Desviaste Porque Ibas Calidad Ibas Sabes Que No Seguís Instrucciones Pastor Todo Iba Bien Hasta Que Agarré Un Negocio Con Este El Negocio Todo Estaba Bien No Habían Unas Cosas Malas Ahí Te Desviaste Cuando Uno Ya Pierde Hermano La La Visión De Arriba El Que Dice El A Lo Que El Mundo Ve Fíjese Que Algunos Y Esto Es Importante Que Lo Vean Solteros Díganme Los Solteros Muchos Se Casan Por Interés Otros Por El Capital Dijo Alguien Verdad No Unos Se Casan Por Interés Otros Se Casan Hermano Por Por Porque Ya No Soportan Estar En Su Casa Salen Hermano Del Yo Me Quiero Casar Con El Quien Ser Pero Con El Primero Que Pase Aquí Dámelo Señor Ya No Aguanto A Papá Y A Mamá No Es Momento Mire Mire El Futuro Mire El Futuro Dios Mío Le Y Entonces Empiezan Le Dicen A Uno Fíjese Que Mi Pareja Y Yo Vivimos Juntos Hace Tres Años Entonces Le Digo Perdone Un Segundito Hace Cuánto Conoce El Señor Hace 15 Pastor Algo No Conjuga Hace 15 Años Conoce El Señor Y Lleva Tres Años En Fornicación Entonces Cómo Cómo Está La Cosa Por Aquí Así Me Hermano Germán Cuántos Años Vivió En Fornicación Me Dijeron Y Yo Le Dije Hermano Se Preocupe Hermano Este Ataque No Es Nada Cuando Yo Vine Hace 19 Años Sabe Que Me Dijeron Que Yo Me Había Divorciado En Guatemala Con Una Mujer Verdad Que Seguramente Que Era Muy Grande Y La Cambié Por Una De 40 La Cambié Por Una De 20 Me Traje Aninosca Verdad Y Ahí Como La Iglesia Crecía Decían No Vayan Ahí Porque Ese Señor Dejó En Guatemala Una Señora Y Se Trajo Una Jovencita Para Acá Le Han Dado Uno Pero Ahora Uno Que Tiene Que Hacer Yo Le Voy Dicir No 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 Que Dice La Biblia Bienaventurado Cuando Digan Toda Clase De Mal Contra Vosotros Ah Mintiendo Porque Si Dicen La Verdad Si Hay Que Bueno Si Es A veces Se Mira El Futuro Pero Muy Muy A lo Humano Yo Voy A la Iglesia Que Somos Prosperados Cuando Decimos Amén Por La Palabra No Por Los Negocios Ilícitos Prosperado Por La Palabra Entonces Las Decisiones Son Que Hacemos Ya No Sé Que Hacer Ya No Voy A Entonces Un Negocio Ilícito Entonces Una Relación Ilícita Y Entonces Se Toman Hermano Decisiones Sin la Voluntad De Dios ¿Por qué? Porque No miran Para Arriba Sigamos Instrucciones Escapa Por Tu Vida No Mires Atrás Yo Le Voy A Poner Algo Que Entiendo En El Pasaje Ni Mires Adelante De Acuerdo Como Las Costumbres De La Tierra No Lo Hacemos Aquí Estados Unidos Es El Lugar Donde Vamos A Estar Mejor Hermano Si A Los Mismos Gringos Les cuesta Que Les den Trabajo A Veces La Gente Hermano Piensa Que Solo Es Llegar Y Que Hasta El Inglés Van A A Aprender Como Aquellos Dos Que Llegaron Yo Le He Contado Verá Que Llegaron Cruzaron La Frontera Que Tenían Hambre Y Tenían Unos Dólares Ahí Y Pedí Pero Es Que Sin Inglés A Pedí Le Dijo Al Otro Y Le Y El Otro Que Estaba Ahí Le Dijo Mira Como Dios Me Ha Bendecido Porque Hasta Yo Te Estoy Entendiendo El Inglés Le Dijo Que No se Me Duerma Mire Las Costumbres Hermano Hasta Hombra Le dio A usted El Hamonation Y Que Se Fíjese Que Entonces Aquí Se Toman Hermano Tres Tipos Voy A Cerrar Aquí Se Toman Tres Decisiones Pero Son Tres Tipos De Visiones La Que Dios Dijo Para Todo Nuestro Problema Diga Todo Nuestro Problemas Dígan A la Par Suya Para Tu Problema La Solución Está Allá Arriba Ahí Está La Solución Ahí Está La Solución Cristo Jesús Ahí La Tiene Ahí Está La Solución Pero La Mujer De Mire La Familia Vio Para Atrás Su Pasado Déjeme Déjeme Pensar Que La Mujer Mi Casa Mis Carros Todos Sus Negocios Hermano Mire Todo Eso Lo Amarró Ahí Ahí Se Quedó Ahí Se Quedó A veces Un Hogar Se Destruye Por Tanto Por tanto Problema Del Pasado Diga Conmigo Del Pasado Hermano Ya Pasó El Tiempo Usted Ya Tiene Tres Hijos Y De Repente Se Enteró De Que Su Esposa Tuvo Un Subnovio Dos Años Antes Que Usted Que Nunca Nunca Se Lo Contó Se Amaba El Morucho Y Un Día Entraron Y El Morucho La Saludó Hola ¿Cómo Estás Geraldina Gusto Saludarte Y Entonces Tu Esposo Gusto Saludarlo Ah Mire Nos Conocimos En la Escuela Usted Sabe Aquellos Tiempos Teníamos 14 15 Años Y Fuimos Novios Un Año Pero Me Gusto Verla Y El Marido Hermano De La Geraldina Ya Eso Sabes Que Sabes Que Sabes Que Gerald No Te Lo Voy A Perdonar Jamás Hermano No Fue En Tu Año Que No Te Haga Daño Como El Pasado Puede Puedo Mire La Visión De Un Hogar Que No Avanza Le Aseguro Que En El Pasado Está Ahí Pastor Pero Es Que Mi Marido Me Falló Ok Para Pero Pastor Ahora Viene La Iglesia Y Ahora No Puedo Olvidar Lo Lo Me Dice No Friega Hermana Cinco Años En Oración Intercesión Buscando Y Ahora Que Lo Tiene Está Viendo Para Atrás Ya No Mire Para Atrás Mire Para Arriba Su Futuro Está En Dios Mejores Cosas Vienen Mire Es Más Es Más Porque Estoy Hablando De Uno Que Se Convirtió Aquel Que La Daño Es Ella Se Murió Porque El Que Está En Cristo Nueva Criatura Es Usted Le Dijo Señor Llévatelo Ya Lo Mató Pero Espiritualmente Hablando No Se Recuerda Cuando El Señor Llega Ya No Será Tu Nombre Jacob Tu Nombre Será Israel Y Al Otro Día Llega Saúl Mira Jacob No Fíjate Que Jacob Se Murió Ayer Como Vino Un Ángel Y Me Cambió Nombre Ahora Cómo Te llamas Israel A gusto Saludarte Hasta Beso Le Dio Así Que Si Su Geraldina O Su Morucho Le Dañaron El Pasado Ya No Mire Para Atrás Ya No Ahí Déjelo Ya Olvidado Olvidado Y note El Otro Error En Lo Que Los Hermanos De La Banza Suben Note El Otro Error El Otro Error Es Ver El Futuro Pero Hermano Pero Como La Costumbre De La Tierra Fíjese Que Que Cosa Verdad Que Aquellos Mire Cómo Piensan Algunos En El Matrimonio Eso Fue Ya En Mi Tierra Llegó Con Mi Pastor A Dile Me Quiero Casar Ya No Aguanto Me Quiero Casar Yo Estaba Ahí Ya Mero Yo Le Echaba Un Balde De Boga Fría Hermano Porque Ya No Aguanto Ya No Aguanto Le Preguntaron Por Qué Porque Te Quieres Casar Oiga Porque No Tengo Quien Me Lave Quien Me Planche Dios Santo Mire 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 Cómo Está Viendo Su Futuro Con Sus Sus Cerrados Solo Le Quiero Pedir Algo Mire Bien Tempranito Faltan Veinte Para Las Nueve Bien Tempranito Quiero Oír Un Mensaje Tan Sencillo Pero Hermano Tan Práctico Le Ruego Que Estén Todos Ahí Sentaditos Es Bien Tempranito Regálame Estos Minutitos Por Favor Con Sus Ojitos Cerrados A Celgaya Es Una Más Que Una Atmósfera Es Un Clima Que Te Quiere Destruir Que Te Quiere Destruir A Ti A Tu Familia A Tus Hijos La Instrucción Del Señor Es Escapa Por Tu Vida Oiga No Mires Atrás Olvida El Pasado Deja El Pasado Allá No Te Detengas Eso Sigue Adelante Y Dice Y Ve A La Montaña Pon Tu Mirada En Las Cosas De Arriba No Sé Qué Problemas Estás Viviendo Situaciones Que De Pronto La Vida Pone Yo Le Aconsejo Y Me Aconsejo A mí Mismo Que No Nos Preguntemos Por Qué Sino Para Qué Y Decirle Señor Hoy Tengo La Salida Hoy Tengo La Salida De Acelgalla Y La Única Salida De Poder Salir De Ese Clima Que Me Limita Que Me Detiene Que Me Paraliza Que Me Destruye Que Me Ha Quitado La Vergüenza Que Me Ha Quitado Los Límites Hasta Caer Al Libertinaje Que Es Como Una Gotera Continua Todos Los Días Todos Los Días Que Me Desesperado Eso No Se Hace No Se Sale De Esa De Ese Clima Espiritual No Se Sale Viendo Para Atrás De Ese Problema Que Usted Tiene En Su Casa No Se Sale Viendo Para Atrás Como Vivía Antes Quien Es Ahora Casado No Se Sale Pensando Con La Que No Se Casó Con El Que No Se Casó Es El Pasado El Pasado Así Se Quedó No Lo Puede Uno Mover Quedó Inamovible La Solución Está En Cristo Nada Más Si Todo Lo Ha Probado Y Todo Le Ha Fallado Yo Le Invito Que Venga Cristo Puede Seguir Buscando Y Puede Seguirse Equivocando Puede Ver Para Atrás Nunca Más La Esposa De Pudo Continuar Se Estancó Se Paralizó Por Eso Dice Se Hace Cuántos Años Estás Paralizado Ya No Tienes Amor En La Casa Ya No Hay Pasión Ya Solo Convives Eso No Es Vida Eso No Es Vida Te Detuviste En Tu avance Venías Predicando Enseñando Pero Viste El Pasado O También Cometiste Un Error Viste Tu Futuro Pero Sin Ver Para Arriba Viste Tu Futuro Pero Pensando Como las Costumbres De La Tierra Si hay Alguien Que Quiere Recibir A Cristo La Instrucción Del Señor Es Escapa Por Tu Vida Escapa Por Tu Vida Cuál Será El Clima Que Vives En Tu Casa Cuál Será El Clima Que Vives En El Trabajo Cuál Será El Clima Donde Está Tu Vida De Enfermedad De Tristeza Hoy Hoy La Primera Invitación Es Habrá Alguien Que Va Recibir A Cristo Le Ruego Que Donde Este Se Levante Y Venga Habrá Alguien Que Va Recibir A Cristo Iglesia Orando Ayúdeme A Orar Su Oración Debe Ser Igual Que Todos Diciendo Espíritu De Dios Toca El Corazón De Cada Para Traer Su Pasado Sabe Que Decía David Aunque Padre Y Madre Me Dejaren Con Todo Tu Dios Vio Para Arriba Vio Para Arriba Con Todo Tú Señor No Me Dejarás Si Todos Te Allá Unos Niños Que Están Corriendo Si Lo Detienen Por Favor Falta Respeto Que Están Corriendo Estamos En El Momento Más Crucial Más Crucial Le Ruego A los Servidores Allá En la Esquina Por Favor Habrá Alguien Más Que Va Recibir A Jesús Toda La Iglesia Orando Orando Dios Le Bendiga Habrá Alguien Más Dios Le Bendiga Dios Le Bendiga Le Ruego Que Ayude A Orar Si Estamos Todos Orando 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 Rompemos La Atmósfera Negativa Rompemos Ese Clima De Aselgalla Donde Ya No Hay Limitaciones Donde Se Perdió La Vergüenza Abro Todavía Un Poquitito Más El Espectro Espiritual Hubo Una Profecía Del Pródigo El Pródigo Perdió La Vergüenza El Pródigo Se Gastaba Ya Su Dinero Que El Se Lo Gastaba En Vicios Pero Si Vas A Volver Vuelve Vuelve En El Nombre De Cristo Si Alguien Se Quiere Reconciliar Le Ruego Que Donde Estés Se Acerque Si Alguien Hermano Necesita Salir De Ese Clima De Aselgalla Hoy Quien Dile Señor Equivocado Poniendo La Mirada En Mi Propia Fuerza Poniendo La Mirada En El Pasado Poniendo La Mirada De Acuerdo A Las Costumbres De La Tierra Hoy Veo Para Arriba Hoy Veo Para El Cielo Ahí Está Sentado Cristo A la Dietra Del Padre Intercediendo Por Ti Aquel Que 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 Soporte Que Te Tiene Absorbido En En Desánimo En Depresión Ven Ven No Estoy Hablando Ahora De Pecado Estoy Hablando Ahora De Que Te Has Detenido Estoy Hablando Ahora De Que No Puedes Seguir Adelante Estoy Hablando Ahora De Los Que Se Estancaron Tu Hogar Venía Creciendo Venía Desarrollando No Quisieras Venir A Decirle Señor Hoy Salgo Del Clima De Aselgaya Su Oiguito Cerrado Padre En El Nombre De Jesús Gracias Porque Has Traído Perdón Has Traído Bisericordia Sé Que El Amor Señor Cubre Multitud De Faltas Cubre Multitud De Faltas Tú Estás Señor En Medio De Nosotros No Tiene Que Ser Una Atmósfera De Pecado Pero Si De Un Recuerdo Puede Ser Una Atmósfera Que Te Tenga Amarrado Con Algo Del Pasado Culpabilidad Condenación Señalamiento En El Nombre De Cristo Toda La Iglesia Nos Vamos A Poner De Pie El Bien Temprano Pero Ven Ven No Te Vayas Igual Sabe La Atmósfera De Aselgaya Era Tan Terrible Que No Podían Salir Solos Tuvieron Que Enviar Ángeles A Que Los Sacaran Ángeles De Dios Muévanse En Medio De Nosotros Toquen El Corazón De Cada Uno Que El Ángel De Dios Te Traiga Vas A Sentir Algo Vas A Sentir Un Impulso Porque Estás En Ese Clima Espiritual Que Te Absorbido Has Perdido La Vergüenza Has Perdido El Temor De Dios Estás Amarrado Tal Vez A Un Vicio Estás Amarrado A Un Amor Prohibido Estás Metido En Negocios Ilícitos La Única Manera De Salir No Es Ver El Pasado Ni Si Quiera Ver El Futuro Es Ver Al Cielo Ahí Está Ahí Está El Señor Ahí Está Tu Señor Él Va Rehacer Tu Vida Va Restaurar Tu Vida Va Restaurar Tu Familia Va Restaurar Tu Matrimonio Aquí Está Tu Señor Ven Ven Toda La Iglesia Que Está En Su Lugar Extiende Su Mano Aquí Al Frente Oramos Padre En El Nombre De Cristo Hace El Milagro Del Nuevo Nacimiento Usted Que Ven Al Al Frente Recibir A Cristo Dígale Jesús Entra 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 En mi Corazón Dios No Te Olvidado Aquí Está El Señor Él Te Ha Llamado Y Ya No Mires Atrás No Mires Atrás Ahora Mismo Rompo Todo Lazo Que Te Tenía Atrapado En El Pasado Culpabilidad Condenación Señalamiento Ninguna Condenación Hay para Los Que Están En Cristo Acércate 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 Dígale Jesús Aquí Estoy Dale Tú Vida Al Señor Dile Jesús Aquí Estoy Te Ruego Que Entres En Mi Corazón Que Envies Tu Luz Y Que Toda Falta Sea Quitada Abre Tus labios Con Confianza Díselo Al Señor Díselo Al Señor Cada Lágrima Dios La Recoge En Su Redoma Dios La Tiene En Su Redoma Suelta Suelta El Pasado Suelta El Pasado Tienes Derecho A Ser Feliz Tienes Derecho A Ser Feliz No Sufra Más Deja 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 Se Pasado Dile Señor Me Quito Toda Condena Todo Señalamiento Gracias 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 Dios Saldremos Adelante Si Usted Vino Con Su Esposa Tómese De la Mano Con Ella Y Dígale Vamos No Vamos A Volver Atrás Vamos Para Adelante Con Nuestra Mirada En El Cielo En el Nombre De Cristo Dios No Te Ha Olvidado Aquí Está Tu Señor Dile No Voy A Volver Atrás Hoy Levanto Mi Vista Hoy Levanto La Visión Hoy Te Miro A Ti El Único Dios Verdadero Vida Nueva Vida Nueva Vida Nueva Hogares Gracias 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 Opera Grandes Cosas Dios Gracias Mi Señor Gracias Mi Señor Usted Que Está Ahí En Su Lugar Levanta Sus Manos Al Cielo Dígale Señor Hoy Voy A Redireccionar Mi Visión Mi Solución Viene De Ti Tú Vas A Suplir Todas Mis Necesidades Hoy Dejaré De Perder El Tiempo Viendo Otro Lugar De Ti Viene De Ti Viene Mi Solución De Ti Viene Mi Solución Gracias Gracias Voy a Volver Señor En El Nombre De Jesús Vuelvo A Tu Casa Gracias Dios Gracias Dios En El Nombre De Cristo En El Nombre De Jesús No Más Atrás En El Nombre De Cristo En El Nombre De Jesús En El Nombre De Cristo Hoy Dios Está Borrando Todo Pasado En El Nombre De Cristo Él Te Ha Tomado De La Man Y Te Dice Tu Futuro Será Como Nunca Antes Lo Pensaste Ahí Está Tu Futuro En Mi Está Tu Futuro Tus Dones Tu Alma Tu Sentimiento Toda Herida Ha sido Sanada Hoy Vuelve A Correr Tu Sangre Como Antes Hoy Hay Liberación Para Ti En El Nombre De Cristo Gracias 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 Esta es la Mano El Señor Te Tiene Te Tiene El Señor En La Mano Atrás Se Quedó El Señor Ha Tomado Todo Ese Pasado Y Lo Ha Tirado Al Fundo De La Mano Vas Vas A Recuperar La Gloria Y Mucho Más De Lo Que El Señor Te Había Dado Porque Él Ha Compartido Su Gloria Contigo Ahora Declaro Vida 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 Para Ti En El Nombre de Cristo Vida 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 Gracias 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 Mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Padre, en el nombre de Jesús, no permitas, oh Dios, que nuestra mente esté en regreso. Danos un corazón de fidelidad para contigo, por amor de tu nombre, Señor. Mira, Señor, a tu pueblo, guarda su entrada, guarda su salida. Líbralo de toda enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús, guarda sus hogares, por amor de tu nombre, Señor. Guárdalo de todo hombre, de violencia, líbralo del mal, en el nombre de Jesús. Gracias por ver el video. Haya sido de bendición para sus vidas. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al correo televisión arroba evenecer punto hn. Iglesia de Cristo Evenecer. Prosperados. Palabra. 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 Palabra.